La vida nos regala inmensas capacidades, alegrías y momentos favorables. En otras, los tiempos cambian y estamos en situaciones de extrema fragilidad. En otras, dependemos como nunca del amor y consideración de los demás. Es allí donde se ponen a prueba los más altos valores de la supervivencia, la tolerancia y la solidaridad humana. Urgencias El servicio de urgencias es el área especializada de la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, que sirve para atender las necesidades médicas de pacientes que pasan por un repentino deterioro o delicado estado de salud y que, por lo tanto, requieren atención urgente. Estas unidades, dotadas con tecnología de avanzada, disponen de un equipo humano especializado y comprometido con la atención y cuidado de los pacientes. Una emergencia es una situación médica donde la vida o un miembro del cuerpo de una persona está en inminente riesgo de pérdida inmediata. Estos casos requieren una respuesta lo más rápida posible para maximizar las posibilidades de salvar la vida e integridad del paciente. Una urgencia es una patología o dificultad en la salud, que si bien lo hace sentir muy enfermo y con dolor, no compromete su vida a corto plazo. Usted puede ser atendido en el término de varias horas sin ningún riesgo para su integridad física. La orientadora es la primera persona con quien usted tendrá contacto al ingresar a nuestra unidad. Ella le asignará un turno de acuerdo a su situación médica. Si es necesario, por favor espere en la sala siguiendo las indicaciones recibidas. Posteriormente va a ser valorado por un médico, quien establecerá la escala de prioridad para la atención, siempre de acuerdo al grado de complejidad de su urgencia. En la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, hemos implementado un sistema de prioridades conocido como triaje, que le brinda la atención que usted necesita en la forma adecuada y en el momento oportuno. La clasificación de las urgencias por prioridades permite que nuestros pacientes más graves sean atendidos en forma más rápida y efectiva. Como es natural, las emergencias se clasifican como prioridad o triaje número uno, dados los graves riesgos sobre la vida del paciente. El código naranja o prioridad número dos es el que enmarca una atención rápida, pero no inmediata, ya que la vida no se encuentra en riesgo inminente. En estos casos, la persona enferma debe ser ingresada lo antes posible al servicio de urgencias para ser evaluada y tratada por el equipo médico. El código amarillo o prioridad número tres comprende a los pacientes que pueden esperar un poco más de tiempo, ya que su vida no se encuentra comprometida. El código verde o prioridad número cuatro aplica para las personas con problemas de salud no urgentes. Por ello, deben esperar la evacuación de todos los pacientes con prioridad uno, dos y tres, o ser derivados para atención en su EPS o servicio de salud. Si su plan de salud lo cubre, el personal administrativo solicitará la autorización del servicio a realizar, verificará sus derechos con la EPS y o aseguradora y se abrirá la historia clínica de urgencias. Si el paciente no cuenta con un acudiente o acompañante, nosotros le ayudaremos a contactar un familiar o al empleador. Una vez dado de alta, acérquese a la oficina de facturación para obtener su paz y salvo y entrega de fórmulas médicas. Si no hay verificación efectiva del cubrimiento para su atención por parte de su EPS o empresa aseguradora, usted será el responsable de la cuenta que se genere. Para conocer los requisitos exigidos por su asegurador, diríjase a las ventanillas de admisión. Si requiere información adicional, diríjase a la oficina de orientación al paciente del servicio de urgencias. Si su familiar o paciente queda en observación, lea y cumpla estrictamente con el reglamento y las recomendaciones visibles al ingreso del área de urgencias. ¡Gracias! ¡Gracias! En todos los casos, su urgencia es muy importante para nosotros. Lo invitamos como paciente o acompañante a dar prioridad a quien más lo necesita. Gracias por su comprensión, paciencia y colaboración. Le deseamos una pronta recuperación. Servicio de Urgencias Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología. ¡Trabajamos con el corazón!